Serán unas fallas diferentes, pero ya había ganas de este momento, el momento en que cientos de ninots abandonan el que ha sido su hogar durante casi año y medio. Este almacén de Feria Valencia, el destino de todos estos ninots, las calles de la ciudad de Valencia y alrededores. Seguimos a estos ninots en su ruta fallera, son trasladados con sumo cuidado a las diferentes calles de la ciudad. Y todo trayecto tiene su destino final y este es el destino de estos cientos de ninots, las calles de Valencia, que no veían desde marzo de 2020. Serán unas fallas diferentes, pero la emoción vuelve a estar garantizada.